gente esta un nuevo video, ahora les he pasado un video corto y les quería mostrar los pájaros que tengo como pueden ver parece un llamador más gente, este es el corbatita que agarramos cuando fuimos cuando fue el sábado creo que fue, la última vez que agarramos este este marcadito, bastante manso gente, tan re plume encima loco, acá el cabe pichón, llamador de ahora ya esta el llamador de ahora gente, acá tenemos el carro de pichón, recién gente lo termine de limpiar a todo encima se tiene una pinta naranja acá tenemos el cabecita, que agarramos el anterior sábado, creo que era vos viernes cabecita negra gente, acá corbatita, llamador máquina loco y acá el jilerito gente le poblé este uno me quedé gente, después el otro lo tiene todo mi hermano y después gente los cabecita como agarrando, monjitas, saluditos a mi amigo gente yo con uno me quedé, me quedé con estos seis por el momento no quiero tener muchos, me quedé nada más que con estos gente antes tenía bastante gente, tenía pájaro porque por acá no hay viste, era más que nada para tener para jablon esas cosas, pero gastaba bastante comida entonces me quedé con lo que hay, cabecita hay, corbata hay, jirguero hay me faltaría gente completar igual, que capaz ahora voy, si tiene un amigo y me traigo un mistito gente me traigo un misto ahí, si tiene, si no no me va a tener consigo uno porque en el campo donde vamos hay mistos, pasan bastante me tengo consigo un misto para tener llamador y bueno y el carde que, cada dos horas más o menos, dos o tres horas en bici, hay cardenales entonces, y esto está llamando bastante todo el carde así que este va a quedar para llamador después de todo lo otro día me saqué todo encima gente, lindo, cabrón de manera pero me saqué todo y él te la pasa chiflando todo el día gente en breve va a pasar la cara también así que, bueno gente, más que nada para mostrarles eso luego que me quedé así que, nos vemos en la próxima chau chau